Hola, yo soy Pam y este es mi canal. Sean muy bien bienvenidos. Bienvenidos. Hoy vamos a probar una nueva base de Bare Minerals. Se llama Bare Pro. Esta es su cajita. Es esta de aquí. Y mi color es Cardamon 23. Esta base es de media a completa cobertura, que dura todo el día, dice. Es cremosa, se difumina muy bien y es muy cómoda. Luxurious comfort, no sé cómo decir eso. No sé, que se siente muy bien en tu piel, supongo. Este es su envase. Muy bonito, muy elegante, bastante pesado, de hecho. Pero se ve bastante bien. Y viene con uno de estos, un pump, que me encanta. Es base líquida, me costó 35, 34 dólares, creo. Les voy a dejar cuánto me costó en realidad, por aquí. Ya voy a empezar. Les voy a dar, este, les voy a decir qué es lo que pienso. Hoy es día de trabajo, es sábado. Y yo trabajo en el área de eventos y bodas. Entonces necesito que mi maquillaje dure de 10 a 14 horas. Entonces eso es bastante, obviamente no va a lucir tan, bueno, no sé. No va a lucir tan fresco como ahorita que voy a aplicar. Pero en unas muchísimas horas les voy a dar la actualización. Entonces, ya tengo mis cejas. Entonces vamos a empezar con la aplicación. Comencé con un pump nada más. Y como pueden ver, la base es bastante líquida. O sea, no se me está escurriendo de la mano, pero sí es un poco líquida. Y aunque es un poco líquida, tiene bastante cobertura. Ahorita la van a ver porque va a cubrir mis granitos. O bueno, lo que restaba de los granitos. Y estoy utilizando esta brochita de Real Techniques. Que me gusta mucho, es muy buena. Bueno, este es... ¿Cómo se ve? Hasta ahorita me encanta. Se siente, se ve como tu piel, pero mucho mejor. Definitivamente. No se siente como que traes puesto maquillaje. Se siente muy, muy ligero. Tiene, es full coverage. O sea, su cobertura es buenísima. O sea, puedes hacer una capa súper delgadita. Se va a ver súper natural. Y yo creo que lo puedes seguir construyendo. Porque aquí, en mi frente donde me puse más, no se siente pesado. Ni se partió, se despegó de mi piel, ¿sabes? Se supone que es transfer free. Entonces no se va a transferir en la ropa de nadie más. Que eso es bastante vergonzoso cuando pasa. No se va a quedar a mitad de tu cara ahí en la ropa de otra gente. Pero bueno, voy a terminar mi maquillaje. Entonces denme unos minutos más. Gracias. Entonces este es el look final. Muy lindo, natural, casual para trabajo, obviamente. Se ve increíblemente bien. Ahorita van a ver unas pruebas de flash, transfer y todas esas cosas. Entonces esténse atentos. Y nos vemos en unas horas. Bye, bye. Hola. Como pueden ver, estoy opinada de manera diferente ese día y demás. No tuve tiempo de hacer mi outro obviamente Me tomé fotos ese día de la primera parte del video Pero se me olvidó tomar fotos del después al terminar la noche Entonces aquí están las primeras dos fotos tomadas con flash del primer día Y estas son las del segundo día también tomadas con flash Y esta fue cuando regresé en la noche Como pueden ver mi maquillaje ya no se ve tan mate como al principio Después de 14 horas es lo que puedes esperar y sin retocarte Pero aún así se ve como con un brillo natural como hidratado sin ser grasoso todavía Lo cual está increíble para mi tipo de piel que es totalmente grasa Entonces me encantó el maquillaje Es definitivamente, digo la base La base es definitivamente la prueba de transferencia Que más se siente muy ligero en tu piel Definitivamente te da el efecto que tienes un filtro en la cara Porque te ayuda a disimular los poros No son como tan abiertos No tuve flashback para nada Y eso que tiene bloqueador Este... Díganme si a ustedes les dio flashback A mí no, para nada Si les dio quiero decir que hay algo más que están utilizando Que les está dando flashback Esa es mi teoría Entonces estoy bastante contenta con mi compra Y bueno entonces espero que tengan un increíble día Dale me gusta al videíto si les gustó Suscríbanse si quieren obviamente Y nos vemos pronto Hasta luego Bye 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 bye